Esta canción se la voy a dedicar a todos mis seguidores, a los quiqueístas que me quieren y que me apoyan con el alma. Principalmente a mi tío Papi Enrique y a todos los Enrique, desde el bonito pa' allá. ¿Esto qué dice? Tío Papi Enrique, Isaac, mi hermanito, mi sobrinazo y H.H. Ese pedazo de página linda que escuchas callada, hablas del beso primero del tiempo, de uno de un ayer. No habrá que cerrar los ojos y pensar en todo lo que pudo ser, solo te dirá por última vez cuánto quiste y cuánto pudo romper. Todo es la gente de nosotros, solo que la mente dirá por ti, cuál es el precio para ser feliz, cuánto si te llevas todo. Te quise tanto como quieres poco, solo muy solo me voy a marchar, llevo alegre tu dardo venenoso, pronto muy pronto te quiero olvidar. Te voy a dejar tu dardo venenoso, pronto muy pronto te quiero olvidar. Pero hacia dónde marchar cuando el mundo pide de tu intención, se acabarán en el último puerto también tu vida. Si tuviste mi página linda, de oro como el cabello que tienes. Compadre Asmen Cantillo y Jain Andrés Gutiérrez, mis dos corazones, los quiero con el año muchachos. Me saluda la ñaña y a mi compadre Carlos Porra, nombre de las sopas. Me saluda la ñaña y a mi compadre Carlos Porra, nombre de las sopas. Mi compadre Saí Guatiola, comadre Yurre, mi alma. Ese pedazo de página vieja que canta mi amigo, no habrá de herirme aunque me acompañaba para ella cantar. Pero juezas me han quedado, para brindar el espacio y vuelve a sonar. Basta esa letra que me hace llorar, de un amigo sincero de verdad. Por siempre será mi hermano, cartas que yo tengo que descontituar, así como en la besea del hogar, contra el viento alto, muy alto. De aquí sentando como quiere el popo, solo me voy a marchar, quiero arrancar tu dardo venenoso, pronto me y pronto te quiero olvidar. Quiero hacia dónde marchar cuando el mundo vive de tristeza, y se acabará el último cuento también morirá. Ay, bonita mi morena, bonita, yo siempre seré triste, yo siempre seré triste. Si tú fuiste mi pajita linda, y se acabará el último cuento también morirá.